No se ha cansado de repetirlo. Nunca he decidido ni influido en la concesión de créditos a mis empresas. Nunca tuve un trato de privilegio. Nunca se me dio nada que no se diera a ninguna otra empresa. Así ha justificado Santos Llamas los créditos de Caja España a sus empresas cuando él era su presidente. Prestamos que investiga la justicia y que cuando llegaban al Consejo de la Caja... Yo me ausentaba de los debates. Y además se pregunta... ¿Por qué se me dieron siempre por unanimidad y luego siempre se aprobó la Junta y el Banco de España? Si tantos problemas tenían. De los avisos sobre el deterioro de Caja España... Yo no tengo esa constancia y que el Banco de España nos dijera o que no sé qué. Y refiriéndose a PP y PSOE... Lo que se hacía políticamente, lo que decidían ambos partidos. A continuación comparecía José María Rivas, a quien la justicia también investiga por préstamos de Caja de Burgos a empresas con las que estaba vinculado cuando él presidía la entidad. Todos los créditos que se dieron a la empresa cumplieron los requisitos que tenía la entidad financiera Caja de Burgos para esa empresa y para todas las empresas. Rivas, que hoy asegura... Tengo embargado hasta la jubilación. También ha defendido su gestión en Caja de Burgos. En este grupo de cajas profesionales, desde luego, estaba Caja de Burgos. Porque frente a otras cajas que buscaban volumen de negocio, la burgalesa defiende apostaba por la eficiencia.